En el escenario de los disturbios del 6 de enero de 2021, las fuerzas de seguridad no se arriesgan. A última hora del lunes se instalaron barreras metálicas alrededor del Capitolio de Estados Unidos en medio de la preocupación por las protestas a favor de Trump. El expresidente dijo que creía que sería arrestado como parte de una investigación criminal sobre el dinero pagado a una actriz de cine adulto como parte de un presunto soborno. En las horas previas a la vista judicial, un pequeño grupo de sus partidarios se concentró frente a la Torre Trump en Nueva York. Lo irónico es que creo que solo le ayuda, creo que solo le convierte en un mártir y creo que hay mucha gente en el lado demócrata que lo ve de la misma manera. En cuanto salgan las próximas encuestas probablemente se disparará en las primarias y creo que sus números en los sondeos probablemente subirán en general. La investigación de Manhattan se centra en 130.000 dólares que se pagaron a la actriz Stormy Daniels semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016. Todo para evitar que se hiciera pública una relación que dice haber tenido con el magnate años antes. El exabogado de Trump, Michael Cohen, dice que hizo el pago y que fue reembolsado por Trump, aunque el expresidente dijo inicialmente que la suma era un anticipo mensual. Se cree que los fiscales están considerando cargos de falsificación de registros comerciales y las recientes llamadas a declarar de testigos han indicado que el gran jurado podría estar concluyendo su investigación, aunque no se ha anunciado ninguna decisión. Varias figuras republicanas, como el exvicepresidente Mike Pence, dicen que la investigación tiene motivaciones políticas. Si se formula una acusación, Trump se convertiría en el primer expresidente o presidente en ejercicio acusado de un delito.